Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La policía capturó al sujeto que agredió a su esposa, incineró su casa y le propinó un disparo a una vecina de la vereda Fátima al municipio de Concepción. Tras una inversión cercana a los 3.200 millones, la alcaldía de Río Negro y la Edezo construyen el nuevo Centro Integral del Bienestar Animal, Ceiba, que contará con 12 bloques para promover el cuidado animal. En la celebración de los 200 años de guarna, el gobernador anunció la construcción de un moderno hospital para el municipio y habló de los proyectos viales que mejorarán la movilidad en la región. Buena parte de los alimentos que se cultivan en Abejorral no han podido salir de las zonas rurales del municipio por daños en una de las vías de este municipio, para prevenir un represamiento en el río San Carlos, puesto que la estructura del puente que colapsó el pasado 2 de junio cada vez está más cerca del agua e iniciaron trabajos de demolición controlada de la estructura.